Píldoras Pogre SQL, episodio número 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 44 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya tú sabes de cuál te hablo, ¿verdad? Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada, para el que todavía no me conozca, me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes, como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL, con muchísimo contenido. Así que échale un vistazo y ya verás qué interesante. Sin más dilación, vamos al parámetro que nos compete esta semana. Para el episodio 44 tenemos el VG Writer Flush After, que es un parámetro que va a determinar el número de páginas después de las cuales las escrituras que se han realizado anteriormente se van a vaciar del disco. Como en anteriores episodios, todavía continuamos dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto Side Up, que quiere decir que avisa al proceso principal cuando esté cerrado, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y se encuentra dentro de la subcategoría Background Writer. Respecto a la función de este parámetro, el VG Writer Flush After, siempre que el escritor en segundo plano haya escrito más de esta cantidad de datos, se va a intentar forzar al sistema operativo a emitir las escrituras en el almacenamiento subyacente. Así, vamos a conseguir limitar la cantidad de datos sucios en la memoria caché de la página del kernel, reduciendo así la posibilidad de que se detenga cuando se emita un fsync al final de un punto de control o cuando el sistema operativo escriba datos en lotes más grandes en segundo plano. Si no especificamos las unidades en este parámetro, se va a tomar por defecto los bytes. Se considera que el valor predeterminado será 512 kilobytes en el sistema Linux y 0 en el resto de sistemas. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual al nombre del parámetro, es decir, VG Writer-Flush-After, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando Show, escribiendo Show, espacio, el nombre del parámetro, también cerrando con punto y coma. Si realizamos una búsqueda sencilla en GitHub para ver en profundidad el código fuente, observaremos los ficheros en los que vamos a poder encontrar este parámetro más comúnmente. Al hacerlo, veremos ficheros como el VG Writer.c, también el VUF MGR.h y el PG Confin Manual.h. Y hasta aquí el episodio número 44 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te digo, espero que más que nada te haya sido útil y te haya servido. No olvides pasarte por la academia todo PostgreSQL.com, en donde tenemos cursos de PostgreSQL para DBA y Developers. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!